We have taken objective Charlie Cáganle a este tipo Víjole puto Que coña 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 ¿Está que agarguen a la patrulla ahí? A ver... No sé, ya me estoy muriendo. Bravo. No sé, pero no estoy muriendo, no estoy muriendo. Oh, bueno. Estos rodeadísimos. Vamos pa' acá, vamos pa' acá. Todo lo veo. No, 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 no coño de la madre, no. Por ahí mago. Uno con la escopeta ahí. El de la escopeta, el de la escopeta. El otro rey bien frente a todo el mundo. No conozco el mapa. Tiene para afuera. Le está pidiendo la orden el tipo. Yo marqué bravo. Voy a marcarle otro para que deje la pan. El tipo empezó a pedir la orden el tactical este. ¿Dónde está? Por aquí con la escopeta. Uy, está casi que muerto. Hay otro ahí, hay otro ahí. Sí, yo sé manico, me estaba matando el otro. Estaba bailando merengue ahí. Sí, dale. Sabía que estaba ahí. Hay uno arriba, arriba, arriba. Te marco, si es un huevonío. Mira, lo tenía aquí. Lo maté, ¿no? Oh. No es el acá. Está en la parte de arriba. ¿Lo mató o no? No, no, ya lo maté, ya lo maté. Ah, debe ser otro. Te va a reír. Rápido, rápido. Está bueno, pero no estás por ahí. Me mataron por ahí viajeros. No, parezca conmigo. Parezca conmigo. Pero loco. Enfrente como a cinco. Pero quedate quieto. Coño, necesito vida, ¿no? Eh, vida no y... balas, que dime. Ah, no te veo. No te veo. No te veo. O sea, no veo nada. Marico, matenlo. No los matamos. Pero no muere, ¿qué pasa? No sé. Ah, es un tanque. No tanque, no tanque, no tanque, no tanque. Es mejor, es mejorísimo. Me he quedado aquí como un hueón. No, yo porque soy médico. No tengo nada que hacer con el tanque. Sí, está en el medio, está en el medio. Ah, nos falta poco el tanque. ¿Cómo que están aquí? Ahí está, en la estatua esa. No me erró el tanque, ¿no? Ah, miren ahí. Joder, le falta tan poquito al tanque, chavos. Nadie le mete. No, ya lo mataron. Yo no puedo ver. No, ya lo mataron. No, no. Si. No, esta como hay un sistema. En nuestra casa se los detenía. Joder. O sea, A ver, esto es el spawn de ella Oh ¡Ay, Dios mío, estoy rodeado! ¡Jarrr! ¡Voy a ver eso! ¡Aguanta, aguanta! Bueno, no pueden matar a un tipo solo Creo que no ¡Me reviene, me reviene, me reviene! ¡Me reviene, me reviene! ¡Gracias, gracias! ¡Me reviene, me reviene! ¡Me reviene, me reviene! ¡Me reviene, me reviene! ¡Aguanta, aguanta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre! Vale.